El efecto que vamos a ver en este video es muy sencillo, muy fácil de programar, muy breve y muy vistoso. Como ves aquí tenemos tres cajas y este efecto si es verdad que tiene más impacto cuando se hace sobre varios elementos que estén repetidos por eso aquí he puesto tres cajas en este caso. ¿Y cuál es el efecto? Bueno pues al posar el ratón por encima las esquinas se redondean ¿Vieron? Y bueno pues es muy sencillo van a ver ahora pero está muy bien y es elegante y muy usado. Vamos a ver cómo se hace. Bueno pues es tan tan sencillo como aquí tenemos el nombre de la clase esquina redondeada pues es lo que vamos a poner aquí esquina redondeada y bueno pues déjeme bajar esto. Vamos a hacer para que en el hoover, aquí en el hoover se cambie el radio del borde. Así que el borde de radius se lo vamos a poner por ejemplo a 20px. Me vengo para aquí, actualizo y vemos que ahí se cambia. Como no le hemos dicho que tenga una transición pues es una transición ahí instantánea. Entonces vamos a repetir esto de nuevo, lo vengo para acá, lo copio y aquí vamos a decirle que el elemento normal sin hoover ni nada, el elemento normal aquí pues tenga una transición establecida, el transition duration se lo vamos a poner a 0.4 segundos por ejemplo, de nuevo actualizo, lo vengo para aquí, actualizo y ahí lo tengo. Cómo se va redondeando, quizás más rápido sea mejor, vamos a ponerlo en la mitad de rápido en 0.2, actualizo y ahí, ahí se produce. Cómo se redondean las esquinas, es muy sencillo ya ven ustedes simplemente es cambiar el borde de radius pero queda muy bien ¿verdad? porque se destaca bien sobre otros, el juego que hace pues es suave, las esquinas redondeadas siempre le dan un aspecto más atractivo a las cajas que queremos destacar. Además se produce un vacío en la esquina, en el juego que queda, se produce un vacío que visualmente hace que se dirija la atención ocular a esa zona y también es algo pues más que refuerza este efecto, entonces tiene muchas ventajas y ya vieron, solamente una línea, una línea para cambiar y bueno otra para la transición para que no sea así automático porque ya se pierde un poco la sensación y la espectacularidad del efecto, se pierde si no le dan esa transición suave, aunque conviene que sea rápido para que sea llamativo que es lo que se propone uno, bueno pues es simplemente eso y ya pues avanzamos con otro vídeo más que tiene que ver con bordes.